Hola, ¿qué tal? Melissa Club y Jefferson Farfán estarían nuevamente en un enfrentamiento, pues la blanca de Chucuito habría mandado fuertes audios a su hija, lo cual sería comentado por Janet Barbosa. Y nos han hecho llegar unos audios de alto calibre, nos han hecho llegar unos audios irreproducibles, nos han hecho escuchar unos audios que definitivamente ninguna madre le hablaría así a una de sus hijas. Se escucha, pues, agresiones de la madre hacia una de sus hijas. ¿Fuerte audio de Melissa Club en contra de sus hijas? Eso ha confirmado Janet Barbosa y que el entorno de Jefferson Farfán se lo habría mandado. So reclator, te lo voy a contar en 60 segundos. Así como escuchaste esta mañana en América Hoy, Janet Barbosa reveló que le habría llegado un audio de Melissa Club, pero irreproducible. Es decir, que contendría palabras de alto calibre, alto voltaje y sería de Melissa Club en contra de sus hijas. Ahora, ¿todo esto por qué sale? Porque ya sabemos que Melissa tenía un tema legal con Jefferson Farfán, en donde Jefferson ganó, Melissa va a apelar, ya no puede apelar, Jefferson le manda indirectas y siguen ahí. Y como Melissa ha salido, pues, a defenderse y a decirle cosas, el entorno de Jefferson Farfán, según Janet Barbosa, se lo mandó. Ahora, ¿de que lo van a publicar? Dudo mucho, es un tema legal. Pero seguramente con todo ese audio y que cuenten esa información, hace que el ojo público no mire bien a Melissa Club. Pero esto no se quedaría así nomás, pues Melissa arremetió fuertemente contra la foquita y esta vez por publicar una fotografía en sus redes sociales, junto a su hijo mayor en medio de la dispuesta legal que ambos tienen. Ante la imagen que se muestra Farfán disfrutando de una tarde de fútbol con su hijo, con una frase acompañada, conexión, respeto, felicidad y lealtad, esto alteró sumamente a Melissa Club, quien lo tildó de inmaduro a pesar de sus 40 años. Si me ponen, ahí está, la producción, esa producción de América hoy le envía, por supuesto, la historia que Jefferson coloca, a raíz de que ayer salimos en vivo a contar todo lo que estaba pasando por una foto con su hijo y entonces Melissa responde, pobrecito, 40 años y ni porque tiene hijos madura, con admiración, ¿cómo utiliza a su hijo para decir todo está bien? Entre comillas, es decir, lo duda. Espero que sus exámenes psicológicos no hayan sido pagados también y lo lleve para que sane sus traumas de la infancia y no le siga haciendo más daños psicológicos a sus hijos. Que Diosito los siga bendiciendo para que siga compartiendo más tiempo y momento lindo con sus hijos. Muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte el mensaje. Ellos ya están en una guerra total. Todo esto días antes sería revelado por Edson Dávila, el cual confesó por qué Melissa inició un juicio ante Jefferson. Jefferson Parfán tiene su niña. ¿Su pequeña? Desde que tiene su pequeña. A ver, para entenderte Edson, estás diciendo que la fuente te ha dicho de que la furia que se ha desatado con Merisa Club, esta rabia, esta cólera que ella tiene, donde ha denunciado inclusive a los jueces, ¿es a raíz de que Jefferson tendría a su niña, a la pequeñita? Así es, señor Edson, como el orden. ¡Oh! Edson Dávila revela que al parecer los problemas de Melissa Club con Jefferson Parfán habrían empezado desde que él anunció que iba a ser papá nuevamente. Soy reglatora, te lo voy a contar en 60 segundos. Así como escuchaste Jefferson Parfán y Melissa Club nuevamente enrolados en temas judiciales, Jefferson Parfán parece que ya ganó, Melissa Club dice que va a apelar a pesar de que ya no se puede apelar, pero ahí no acaba el show porque Edson Dávila ha revelado de buena fuente según él cuenta, algo que mucha gente lo pensaba pero no lo decía y ahora él se animó. ¿Por qué? Porque al parecer una fuente cercana al entorno de Parfán le habría contado que los problemas de Melissa Club para con Jefferson Parfán habrían vuelto, habrían empezado, habrían salido desde que él anunció que iba a ser papá nuevamente. Que sí, con Darín Carramíguez, ¿se acuerdan que ha tenido su baby? Bueno, al parecer, según lo que dice Edson, a Melissa no le habría gustado y no sabe si es por el tema de la pensión o qué. Qué fuerte. Bueno, igual mucha gente ya lo pensaba, solo que nadie se atrevía a decirlo público. Melissa me ha metido a la verdadera cuadrada ahorita. ¿Melissa Club? Melissa Club, obviamente. ¿Melissa Club? Sí. ¿Me han escrito? Si me han escrito es porque. ¿Han? O sea. ¿Me han escrito? No solo Melissa Club. Más de una persona, más de una persona. No solo Melissa Club, me han escrito. Los protagonistas, Melissa Club. ¿Jefferson también? ¿Jefferson Farfán y Melissa Club? Así es, eso me pasa por ser el amigo de todos. Te han parchado los dos en la pregunta. Melissa Club y Jefferson Farfán se la cantaron a Edson Dávila molestos porque él contó que los problemas entre ambos habrían empezado desde que Jeffrey anunció que iba a ser papá nuevamente su reglator. Te lo voy a contar en 60 segundos. Así como escuchaste porque Edson Dávila ha contado en América Hoy terminando el programa lo que viste. Que al parecer lo parcharon y me parece bastante mal por parte de Jefferson y de Melissa. Porque según Edson, esta expareja pues se habría comunicado con él por contar lo que ya vimos al inicio del video. Que al parecer ellos se volvieron a pelear luego de que Jeffrey anunciara que iba a ser papá nuevamente. Ahora, ¿por qué se la agarraron contra Edson si Edson o de repente consideran que Edson si es su amigo? Sobre todo Melissa, ¿no? Y que esas confianzas involucrarían no contar, no comentar, no decir. Pero saben que Edson trabaja en un programa prácticamente de espectáculos. Y pues se debe al público, tiene información que la suelte. Yo creo que no habló por hablar y si se molestaron por algo debe ser. ¿No creen ustedes que... Cuando uno tiene un acto de negligente, tú vas al poder judicial, ¿no? Para eso vas, para evitar que esto siga continuando. Hay tres jueces, la jueza Adelaida Montestinado, José Iván Sarabia, Quispe y María Esther Limas Uribe. Ellos han dicho que no hay riesgo. Le quitan la medida de protección a mi hijo porque mi hijo se siente protegido de que ya su papá no va a cometer más actos de violencia psicológico. Porque mi hijo pasó un examen psicológico con los profesionales del Estado, Cámara G.C., y eso es lo que arrojó. ¿Cómo es posible que estos tres jueces digan que no? Porque lo que ellos han alegado es que esto va a ser que ellos se distancien. Y es al contrario, porque mi hijo es ahora cuando más tiempo pasa con su papá, hasta ha viajado con él. Y es que la club no solo buscaba el que su hijo mayor cuente con medidas de protección, sino que también el menor de sus hijos cuente con estas medidas. Es que es muy extraño todo este proceder. Totalmente extraño. Pero bueno, yo no me voy a quedar con los brazos cruzados de ninguna manera. Pero bueno, yo no me voy a quedar con los brazos cruzados de ninguna manera. Porque ya si es que mi hijo ahora se sentía protegido porque sabía que su papá ya no podía causarle ningún daño psicológico ni emocional. Y yo también quería que el **** también pasara. Y esto no se va a quedar así, de verdad. Yo no entiendo cómo es que o cuántos favores se hacen acá en el Perú para que puedan de la noche a la mañana resolver sin tener un seguimiento, un proceso, una investigación. ¿Vas a pelar? Sí, aunque me han puesto de que no tengo derecho a pelar, yo sí voy a pelar, voy a seguir con esto. La chalaca no se cayó nada. Y como toda una mamá leona, piensa luchar por sus hijos hasta las últimas consecuencias. ¿Crees todavía en la justicia, pero bueno? No, no creo, pero sí, así como hay el poder económico, también hay el poder mediático. Pero dime qué opinas tú respecto a las palabras de Melissa Klug. Te leo en los comentarios, no olvides suscribirte, darle like, nos vemos, cuídate.